Un fuerte aplauso para Lili Rivera, Miss Team Global Beauty Bolivia, que estará presente este 17 de septiembre en 10 de janeiro, Brasil. Nuevamente un fuerte aplauso por favor para ella, porque presentarán a Bolivia. Y nos encontramos con una de las top de MH Model, comentanos Miss Team Global Beauty, ¿cómo te sientes? Bueno, así es, soy Lili Rivero, tengo 21 años y esta vez nos vamos al país vecino Brasil como Miss Team Beauty 2018 Bolivia. Muy bien preparada, gracias a MH Model. Así es, de la mano de MH Models estamos con una franquicia internacional. Un fuerte aplauso para Lili Rivero. Un hermoso trabajo de revolución que también está teniendo las manos del presidente del senador Armando Saldías, presentando a las tops de lo que es la agencia MH Model. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Lili Rivero y quiero mandar un saludo a 360 grados.